Las palabras de amor ¿Con qué tanto ilusionamos Nuestro gran corazón Para nunca olvidarnos Se llenaron de angustia Al saber que en el fondo Y a que en nuestro amor Se acercaba el fracaso Sin dudar la traición Las palabras de amor Con las que tanto soñamos Nos mostraron lo peor De lo que imaginamos Pero te dije adiós El día que terminamos Que te bendiga Dios Ya que nos separamos Pero te dije adiós El día que terminamos Que te bendiga Dios Ya que nos separamos El día que terminamos El día que terminamos Y en nuestro futuro Que te bendiga Dios